Te has preguntado por qué existen sonidos capaces de intervenir estado de ánimo o incluso de nuestra manera de actuar? El hecho de que el sonido de las olas del mar sean tan relajantes no se trata de que nos trae recuerdos de nuestras vacaciones en la playa. Por el contrario, se trata de una frecuencia que está presente en las ondas sonoras de la naturaleza, capaz de provocar este efecto de calma. Y no solo eso, sino que también produce sensación física, espiritual e incluso una limpieza energética. Si deseas conocer esta frecuencia sanadora e incluso cómo ajustarla a tus canciones favoritas, te recomiendo que te quedes hasta el final. Imaginarnos el mundo sin música hoy en día es casi imposible. La música nos acompaña diariamente, casi a toda hora, y por lo general, está presente en los momentos más felices de nuestra vida. La música se inventó hace unos 35.000 años. No hay nada seguro sobre quién la inventó, pero muchas teorías afirman que la música se creó a partir de las imitaciones de los sonidos de la naturaleza. En la antigüedad, el principal uso de la música era para poder comunicarse a larga distancia o para avisar posibles peligros. Pero eventualmente, las personas empezaron a desarrollar una comprensión más compleja de la música y comenzar a crear las canciones. Las canciones fueron creadas uniendo diferentes sonidos simultáneamente y con cierto orden, por el propósito principal de adorar diferentes deidades durante los rituales. La canción más antigua conocida es el himno urreano número 6, creada alrededor del siglo XIV a.C. Aunque no se sabe con exactitud cuándo fue escuchada por primera vez, ha habido muchas especulaciones y recreaciones hechas por profesores universitarios e investigadores. Por el interés del hombre de poder recrear diferentes sonidos, nacieron los instrumentos musicales. Los primeros creados fueron los de percusión, y fue cuando los antiguos descubrieron las propiedades sonoras de ciertos elementos comunes en la naturaleza, como huesos, rocas, pedazos de madera e incluso sus propias manos. Luego empezaron a crear instrumentos de viento. El más antiguo fue encontrado al sur de Alemania, y se trata de una flauta hecha de hueso de aves y marfil de mamut. Y por último, fueron inventados los instrumentos de cuerda. A pesar de que no hay registros exactos de cuál fue el primer instrumento de cuerda, se cree que fue el arco de caza utilizado como instrumento musical de una sola cuerda. A medida que los instrumentos de cuerda fueron evolucionando, fueron tomando posicionamiento por encima de los instrumentos de percusión y de viento, ya que ofrecen un rango de sonido mucho más amplio para crear diferentes sonidos si necesitan afinarse. Afinar es cambiar la frecuencia en la que vibra una cuerda para determinar la longitud de onda, y por lo tanto, un sonido diferente. Mientras más lenta es una onda, el sonido es más grave. Y mientras más rápida sea la onda, es más agudo. Las cuerdas de los instrumentos son esas ondas. Incluso si tienes un instrumento musical de cuerda, como por ejemplo una guitarra, puedes pulsar la cuerda más gruesa que es la más grave, y la cuerda más fina que es la más aguda. Y podrás notar que la cuerda más grave vibrará mucho más lento y se apagará en más tiempo, mientras que la cuerda aguda tendrá una vibración mucho más rápida y su sonido se desvanecerá más rápido. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo a medida que aumentan los hercios por segundo, aumenta la rapidez de esta onda y por lo tanto, su agudez. Hoy en día, la música se ha visto como la solución óptima para aliviar el estrés, calmar la mente o incluso mejorar la calidad de sueño. Pero hay un tipo de música que es capaz de traer más beneficios en comparación con la música moderna. Este tipo de música es capaz de mejorar nuestro estado de ánimo y hacernos sentir más relajados ante momentos de tensión. También estimula la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, y de dopamina, la hormona segregada en momentos de placer y relajación, lo que hace que tenga un efecto positivo en la salud ya que baja la presión arterial y estimula ciertas partes del cuerpo para que trabajen mejor. No hablamos del tipo de sanación como cuando estás triste y la música te sube el estado de ánimo, sino de la verdadera sanación corporal. ¿Sabes cuál es esta música tan beneficiosa? Se trata de la música sintonizada en una frecuencia de ondas de 432 Hz, y se diferencia de la música moderna ya que la música que escuchamos hoy en día posee una frecuencia de 440 Hz. Quien le puso número a estos movimientos de onda fue el gran Pitágoras, filósofo griego y considerado como el primer matemático puro. Pitágoras encontró la relación entre la música y las matemáticas, centrándose en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales. Descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando una teoría matemática de la música, donde definió que C es igual a 1, es decir, una onda por segundo, y A es igual a 432. Esto indica que incluso sin instrumentos de medición sofisticados, logró crear un sistema de afinación basado en la frecuencia 432. En la música moderna existen dos nomenclaturas para las notas musicales. De seguro has escuchado la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, que es como la conocemos los hispanohablantes, pero también existe la nomenclatura americana, donde a cada nota se le asigna una letra en vez de una sílaba. En esta nomenclatura la escala se conformaría por C, D, E, F, G, A, D, por lo que cuando Pitágoras decía que C es igual a 1 y A es igual a 432, estaba hablando de las notas do y la. Otra figura importante que utilizó la frecuencia 432 fue Giuspet fortuino Francesco Verdi, conocido por sus óperas Traviata, Rigotelio e Ida. Utilizó la afinación 432 por razones prácticas, ya que como compositor vio que el tono de A fluctuaba mucho entre 400 y 460 Hz, haciendo que sus obras nunca sonaran iguales. Algunas veces sonaban un poco más agudas y otras veces más graves, debido a estas fluctuaciones de Hz. Gracias a esto nació su necesidad de comprender cómo controlar las notas musicales y poder ajustarlas a sus preferencias específicas. En la época de Verdi no existía una afinación estándar. Por ejemplo, Francia utilizaba la frecuencia de 435 Hz para el piano, pero con el tiempo la música tuvo que alinearse a la nueva frecuencia estándar de 440 Hz. Esto se debe a que en 1885 se hizo la revolución para que la frecuencia 440 reemplazara a la 432. Todo comenzó con el gobierno italiano cuando la Comisión de Música de este órgano rector en Italia decidió imponer la regla de que todas las orquestas e instrumentos de Italia deben utilizar la afinación de 440 Hz. Hasta la actualidad no se sabe por qué tomaron esta decisión. Algunos creen que fue para diferenciarse de los franceses, que luego empezaron a utilizar la afinación 432 Hz, y así los compositores italianos tendrían un sonido diferente. Luego, en 1917, Estados Unidos se unió a la decisión de los italianos, abandonando cualquier otro tipo de afinación, ajustándose a 440 Hz, para que luego, en 1939, fuera una unificación global. Esto fue un verdadero golpe para los partidarios de 432. 432 Hz, ya que consideraban que la frecuencia 440 era antinatural, a la que se llegó de manera aleatoria y sin ninguna base científica. En cambio, la frecuencia 432 Hz es mucho más fácil de relacionar, ya que se deriva de la frecuencia de 8 Hz, descubierta por Otto Schumann, y ha sido llamada como la frecuencia de Schumann, o frecuencia de la Tierra. Schumann demostró que las ondas que viajaban desde la Tierra a la ionosfera que la rodea, lo hacen a una frecuencia de 8 Hz, y 432 es un múltiplo de 8. John D. Rockefeller, magnate de los negocios estadounidense, sugiere que el interés de reemplazar la frecuencia 432 por la 440, ya que se hacían más susceptibles a los estímulos externos porque se debilitaba al cuerpo, facilitándoles el control sobre las personas. Incluso existe una teoría con respecto a los nazis, que afirman que habían querido controlar a su población, utilizando canciones con la frecuencia 440. Corrían los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi intentaba abarcar y conquistar tantos territorios como le fuera posible, pero ¿cómo hacer esta conquista más fácil? Pues bien, supuestamente el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, cayó en cuenta de algo que nadie se había dado cuenta. Descubrió que los 432 Hz, que era la frecuencia en la que se afinaba el A4 supuestamente hasta ese entonces, era una frecuencia de resonancia con el mundo y con el ser humano, y que además estaba basada en la proporción áurea, y eso llevaba un estado general de paz, armonía y estabilidad entre los distintos grupos humanos, haciendo más difícil la conquista. Entonces maliciosamente se le ocurrió un plan a través del cual cambiar esta frecuencia de 432 Hz a 440, ligeramente superior para que casi nadie notara el cambio, pero lo suficiente para romper esta armonía que se vivía hasta ese entonces y con eso facilitar las opciones de dominio para la Alemania nazi. Muchos científicos han demostrado que el número 432 es bastante importante ya que tiene vínculos con muchos otros fenómenos de todo el mundo, como por ejemplo, Stonehenge, que está formado por 60 piedras dispuestas en un círculo. Si dividimos la duración de un año platónico, el periodo que tarda la procesión de la Tierra en dar una vuelta completa, que es de 25.920 años, por 60 piedras de Stonehenge, el resultado nos daría 432. La frecuencia 432, siendo una frecuencia que está mucho más relacionada a la frecuencia natural, es mucho más fácil de escuchar. Con el pasar del tiempo, músicos e investigadores han demostrado que la música en 432 no necesita ser escuchada en volúmenes altos, ya que tiene una sensación más natural en comparación con la 440. De hecho, en 2016, un estudio de la Universidad de Florencia, en Italia, sobre la influencia de la música de 432 Hz sobre la ansiedad durante el tratamiento de la endodoncia, un procedimiento dental, concluyó una reducción notable de ansiedad en el grupo que escuchó música de 432 Hz, en comparación con el grupo, que no lo hizo. Otro estudio realizado en 2019 por la misma universidad sobre los diferentes efectos que tienen las frecuencias de 432 y 440 Hz sobre la salud, involucró a 33 voluntarios en buen estado de salud. Los resultados mostraron una disminución de la frecuencia cardíaca en las personas que fueron intervenidas por la música a 432 Hz, lo que es una buena señal ya que esto quiere decir que verdaderamente reduce la probabilidad de sufrir paros cardíacos o cualquier problema de corazón. Y el último estudio, realizado en 2020 en la misma universidad, involucró a 12 pacientes con lesiones en la médula espinal. Los investigadores convirtieron las canciones favoritas de los pacientes a música sintonizada en 432 y debían escuchar esta música 30 minutos al día, de lo que tuvo como resultado una mejoría significativa de la calidad de sueño de estos pacientes, que por lo general suelen tener problemas para dormir debido a su condición. Algunos investigadores también han logrado resultados al comprobar cómo el tipo de música puede afectar los chakras y el flujo de chi en el cuerpo. Por ejemplo, la música en 440 es más agresiva para el cerebro y necesita de concentración para escucharla y poder entenderla, por lo que estimula el chakra del tercer ojo, que está relacionado con el lado racional de la mente. En cambio, la música de los 432 Hz, por ser más suave, es capaz de estimular el chakra del corazón, lo que la hace ideal para aquellos que desean explorar su lado sensible y practicar la meditación. Hoy en día, gracias al interés que obtuvo el mundo a lo largo de los años sobre la música, nació la musicoterapia, un tipo de terapia que consiste en usar la conexión de una persona con la música para poder estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar en general. Y no solo de música, sino también a través de la utilización de sonidos como el ronroneo de un gato, que se ha demostrado que tiene un efecto relajante en los seres humanos. En general, la mayoría de los músicos, una vez que prueban la frecuencia 432, suelen preferirla, porque aparentemente sí les produce una mayor satisfacción. Y también se han hecho algunas pruebas con diferentes personas que, sin saber realmente la frecuencia a la que está afinado un instrumento, suelen terminar por preferir la música que se produce con aquel que está afinado en la 432 Hz. Hace aproximadamente 15 años, conseguir este tipo de música en 432 Hz era casi imposible. Debías hacer un pedido o ir a tiendas especiales. Hoy en día se puede encontrar en internet fácilmente gracias a que muchas personas se han dado cuenta de la importancia y beneficios que tiene esta música. De hecho, puedes encontrar música moderna adaptada a la frecuencia de 432 o utilizar programas de edición de audio, como Logic Pro o Audacity, para convertir tus canciones favoritas en estas frecuencias sanadoras. Desafortunadamente, la industria de la música convencional todavía está dominada por otros formatos de codificación, principalmente porque volver a sintonizar o hacer nuevos instrumentos adaptados a la frecuencia 432 puede ser bastante costoso y difícil. Pero gracias a todos los creadores de internet, no perdemos la esperanza de volver a normalizar esta hermosa frecuencia. ¿Te atreverías a escuchar diariamente esta música mágica para tener la verdadera sanación? No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.